Señor Quintana. Hola, Sofía. ¿Cómo están? Feliz año. Feliz año. ¿Cómo te va? Bien. Acabo de regresar de la clínica de ver a su hijo. ¿Así lo viste? No, no lo pude ver porque todavía no lo habían bajado de terapia. Hablé fue con su abuela. Sí, la señora Amalia. Sí, pase adelante. Gracias. Y... ¿La señorita Guerrero está? Sí, sí, sí. Ya se la llamo. Y está en su casa, por favor. Siéntese. Gracias. Con permiso. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, gracias. Eh... Estaba... Necesitado de... ...informarte que mi proposición sigue en pie... ...la que tú aceptaste. De ser su secretaria privada. Sí. Bueno, el caso es que si no aceptas de cualquier forma... ...me veré obligado a buscar a otra persona. Yo no he dicho... ...que no iría. Ya... Pensé que... ...¿Cuándo hay que ir a su casa? Ya. ¿Ya? Sí. Gracias que... ...yo quiero... ...estar... ...junto a mi hijo y... ...no puedo ocuparme de las cosas. No es que quiero que vengas... ...en mi casa ahora mismo. Bueno... ...estás de acuerdo. ...no es que quiero que vengas... 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 Gracias por ver el video.